vamos a ir cerrando porque sé que andas muy ocupado y que tu tiempo es súper valioso hablamos de los tres elementos recuérdanos los tres elementos que tiene una crisis sorpresiva factor sorpresa sorpresiva pone en riesgo tu infraestructura tu reputación tu reputación o tu integridad física o sea hay un hombre armado allá afuera eso es una crisis y tres respuesta rápida un corto tiempo de respuesta un corto tiempo de respuesta un tipo armado disparando en una escuela es o te mueves o te mueves un requerimiento de hacienda que dice que te presentes en 20 días eso no es una crisis ve con alguien que sepa que te asesore te preparas y adelante no es una crisis ahora cuando ya está la crisis ¿qué haces? bueno primero hay que tener protocolo de crisis primero estos tres pasos para reconocer una crisis lo siguiente sería conoce los riesgos de la industria en la parte de preparación recordemos que una crisis también tiene tres etapas ¿verdad? lo que es previo lo que es durante y lo que es después previo es todo lo que hemos estado platicando o sea es es hacer la tarea para que te pesquen lo mejor preparado pero si por algo llegó ese es el durante aquí el durante es donde decimos frío al decidir cálido al interactuar tú ya definiste lo que va a ser tú ya sabes ejecútalo de una manera amable sí para no herir sentimientos para no dejar este o dejar el menor sabor mal sabor de boca pero si es un no es un no la respuesta y el después es como cuando te peleabas ya sabes como hermanos que te peleabas entonces no le hablabas a tu hermano y llegabas a cenar y ya dos tres días le decías oye pásame la sal ¿no? y te pesaba la sal de mala gana o sea es volver a volver a hacer estos este lazos y yo sé que me peleé contigo Loi pero entonces bueno este yo no mejor que o a lo mejor te doy un retweet por ahí ¿verdad? o sea me empiezo a acercar un poco ¿por qué? porque yo no quiero dejar a una persona resentida con mi marca sí claro ni con sí y entonces por eso es muy importante también la etapa del después que la gran mayoría de la gente dice uff ya salimos ya bloquealo ya no le vuelvas a hablar no es una persona y además yo tengo yo tengo un amigo por ejemplo de la universidad que por ahí hubo un malentendido y estuve a punto de ya no hacer nada al final y después dije ¿sabes qué? creo que hubo un malentendido creo que yo pude haber tenido mucho que ver dime cómo lo podemos arreglar vamos a vernos dime cómo lo podemos arreglar y yo me era un caso que al menos yo me quité de encima en el sentido de emocional porque yo dije yo ya di el paso por mí no queda y estoy disponible para cuando lo quiera porque sí me interesa conservar la amistad ¿no? que eso es lo más importante y entramos ahí rápidamente luego ya sé que ese es tema para otro para otro capítulo pero entraste tú a que no quieres no quieres ser una persona resentida y no hay que bloquear a nadie ¿cierto? alguna vez me dijiste otro consejo que me diste es que a los haters hay que amarlos hay que volverlos tus amigos ¿cierto? así es le llamamos el proceso de conversión de trolls y recuerda un troll pues es una persona que tiene una característica que la gran mayoría de la gente quisiéramos que es tener el valor de decir que algo no nos parece la gran mayoría la gran mayoría de la gente pues no nos metemos en problemas a veces es bueno pero también muchas veces es malo entonces tú quieres tú quieres a una persona que tenga ese coraje pero quieres que lo diga para allá ¿verdad? como un perro que muerde para allá no muerdas para acá entonces es muy importante capitalizar los los trolls los haters y una de las mejores maneras es teniendo un poquito de empatía de amabilidad de atención recordemos que mucha de esta gente pues a veces hay un resentimiento por temas en su vida y entonces cuando uno es un poquito empático y y da entrada a un diálogo porque también recordemos eso a lo mejor yo trato de no hablar con malas palabras a veces uso malas palabras pero pero hay otra gente que su día a día es malas palabras entonces a lo mejor no va conmigo pero pero que él las diga tengo que entender yo que tal vez así es su forma de comunicarse su forma de comunicar ¿no? y hacer un poco el esfuerzo ¿no? entonces hay muchos casos que tenemos por ahí de donde se han capitalizado trolls o sea gente que fastidiaba la marca y los conviertes y ahora son fieles guardianes y defensores de la marca la marca entonces eso claro que vale la pena sí qué bueno oye mi querido Jorge ¿cómo te gustaría despedirte? ¿dónde te encuentran? cuéntanos pues en cualquier red social ya sabes como siempre como me pueden encontrar con mi nombre de usuario Jorge Ávila M la M es de Meléndez Jorge Ávila M todo pegado en cualquier red social o en mi correo jorge arroba tres en social punto com ahora ¿qué das todavía das capacitaciones más que todavía cursos de formación como el que yo tome contigo o ya no? sabes que damos algunos algunos cursos la verdad es que ya la mayoría son privados o sea ya al público casi no tenemos casi no y sabes que yo estoy un poco cansado para serte sincero del tema de los cursos y ya no quiero dar cursos y tenemos algunas grabaciones ahí que estamos preparando y ha sido un proyecto ya de varios años de prepararlos y un día los vamos a a liberar ahí en en la empresa social para el que los quiera usar y que les sirva este pues pues bienvenido ¿no? somos muy afortunados en muchos aspectos en los últimos años la verdad es que hemos tenido pues bastante trabajo y y no estoy diciendo que me esté retirando ya ahorita sí yo también ya pero pero ya que yo quería llorar no te estoy bromeando pero pero sí sí estamos viendo cómo ahorita se está diseñando toda una nueva temporada de sábado digital muy orientada que es la transmisión que tenemos normalmente los sábados sábados que que este año no no ha arrancado y ahorita con el tema del coronavirus se hizo un temario especial y igual o sea vamos a generar mucho contenido que va a ser gratuito y y te voy a decir cuál qué es lo que estamos buscando Eloy vamos a lanzar todo nuestro contenido va a ser gratis y lo único que te voy a pedir es que el día que pagues por algo te asegures que es mejor que esto que está gratis ok y esa es nuestra nuestra forma de mejorar la industria digital que esa es nuestra gran misión ayudar a que a que a que los mexicanos les saquen mayor provecho al al mundo digital porque va a ser terrible Eloy va a ser terrible que México no ha logrado ser contendiente en el mundo del e-commerce si en propuestas digitales consumimos y consumimos o sea déjame decirte y los aseguradores tienen que ponerse muy muy atentos a esto va a llegar una grande internacional con su super portal en donde tú vas a configurar ya sabes tu seguro y te va a dar todo y y y los va a desplazar entonces es súper súper importante y esto no es sólo de los aseguradores es todo en general entonces ve lo que sucede toda la gente compra en Amazon que es este extranjera mercado libre que es extranjera Rappi extranjera Uber extranjera o sea dime tú qué propuesta hay mexicana no lo hay no hay ninguna y entonces lo que está sucediendo es que el futuro del mexicano es ser consumidor y eso es terrible entonces nuestra misión es ayudar a que uses el mundo digital para que tu tienda para que tu negocio oye pueda pueda competir y te pongas al tú por tú en el tema digital ojalá la mayoría de la gente le preste atención a este tema y se prepare porque ahorita ya vimos digo esto del coronavirus fue excelente porque cierra a todos los débiles pero los grandes y los fuertes se van a hacer más grandes y más fuertes entonces hay que aplicarse hay que aplicarse ¿qué último consejo les darías a mis colegas agentes de seguros que nunca han estado en redes sociales o que empiezan a estar en redes sociales? dos palabras exploración continua es nadie nacía experto no hay fórmula única lo que funciona para un asegurador en Monterrey o en México o en Querétaro o en Puebla son muy distintos porque son mercados distintos entonces tienes que estar explorando y no hay otra más que acercarte ¿verdad? cada quien a su ritmo pero mantente explorando el mundo digital todo el tiempo bueno mi querido Jorge pues te doy las gracias de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo que nos hayas hablado de un tema tan importante como la crisis en redes sociales te felicito y también te agradezco que abras todo el contenido para que retes y pongas la vara más alta para ir alcanzando cada vez más la excelencia igual que yo tú eres una persona que le apuesta a que México empiece a estar en el mapa mundial con mexicanos yo siempre digo oye pues ¿por qué lo están haciendo otros si nosotros no pintamos en el mapa ni del e-commerce ni de seguros ni de nada ¿estás de acuerdo? entonces ya es momento te doy las gracias por eso yo creo que por eso nos llevamos tan bien soy Eloy López soy el señor de los seguros estoy emocionado de haber recibido aquí a mi amigo Jorge Ávila tiene como 10 años que nos conocemos Jorge más o menos yo creo que sí ya una década una década empezamos en este tema de las redes sociales fui a Monterrey comimos súper rico está pendiente que volvamos a comer allá en Monterrey o acá en México donde quieras nos hemos visto en varios lados te deseo que viajes sé que te encanta viajar viajes muy pronto sí sí ahorita pues bueno quieto pero pronto vi que pusiste en Instagram las fotos de tus viajes ¿no? sí estoy subiendo ahorita estoy aprovechando el tiempo encerrado y bueno subiendo fotos para bueno yo soy Eloy López me conoces como el señor de los seguros me sigues en Twitter como arroba Eloy López J en Instagram como el señor de los seguros tengo un perfil profesional en Facebook que se llama Eloy López y un canal de YouTube que es probable donde estés viendo este video que se llama Seguros 2.0 que está dedicado única y exclusivamente para los agentes de seguros en cómo estar en redes sociales y todo el contenido que está ahorita aquí es gratuito Jorge muchísimas gracias te mando un gran abrazo hasta Monterrey y te deseo un día súper productivo pero sobre todo feliz y que tu app te hable a tiempo llamada Jorgito salúdame a tu app hoy por la noche que la veas un abrazo mi querido Jorge he no 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 no